... Esa continúa desarrollando importantes obras de inversión que permitirán mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica en Bucaramanga y su área metropolitana. Conozcamos de qué tratan estos trabajos. Las obras se tratan de soterranizar o tramos subterráneos de la línea de alta tensión de 115 KVA. La idea es traer la línea aérea que viene de la subestación Palos, principal Florida. Entonces, la línea aérea llega hasta el barrio de la Independencia en 115 KVA, la mandamos subterránea para llegar y habilitar la subestación principal. Como le comentaba, son dos frentes de obra, la subestación principal y la subestación del barrio Conucos, donde se va a realizar la misma obra. La idea es repotenciar la subestación y al mismo tiempo ponerlas a funcionar en circuito. para que una sea suplente de la otra en caso de alguna emergencia y lograr un mejor servicio de energía a todos los bumangueses. Pues ya el avance de la tecnología, la estética, todo nos obliga a que las líneas ya no se vean, estén bajo tierra y lo mismo para la seguridad de las personas. Para mantenerte bien informado, contáctate con nosotros a través de nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter como arroba esa grupo EPM. Esa, energía que une.